Un coche, una maleta Toto, pañales, carro y otra maleta Toto. Así empieza la aventura en coche por California. Eran muchas horas de carretera, disfrutando de las increíbles vistas de esta ruta. Cada rincón guardaba una sorpresa. Y lo que sí, todos los días tocaba mover las maletas a otro alojamiento. A veces, costaba más de la cuenta. Seguíamos nuestra ruta disfrutando de las playas increíbles de California. Haciendo amigos y pasándolo muy bien. Daniela seguía ocupándose de mover las maletas de un sitio a otro. En cada etapa había risas. Muchas risas. Fue un viaje genial en familia. Así acaba todo. Y siempre acompañados de Toto.